Bien, estamos bien. Veníamos entrenando ya de principio de año, pero bueno, estábamos necesitando jugar en once como para ir afirmándonos en lo que es toda la formación y bueno, viendo el equipo porque ya el quince arranca el torneo, así que estos partidos no vienen de diez. ¿Qué tiene Independiente? ¿Son jugadoras jóvenes pero también experimentadas? Sí, sí, es un mix que la verdad que es muy numeroso, las chicas nuevas que se han incorporado están muy entusiasmadas y bueno, como vos decís, tenemos chicas jóvenes y tenemos también, estamos las grandes que bueno, nos complementamos muy bien, la verdad es que armamos un equipo muy lindo, muy homogéneo y bueno, esperamos dar todo en el torneo. Bueno, sí, 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 obviamente ya con una fecha puesta, toda la planificación de los entrenamientos cambiaron, así que ahora lo que estamos metiendo es fútbol, fútbol formal y bueno, esperando el quince, ansiosas, se propuso en la liga que lleve mi nombre, la verdad que es un honor, me siento muy honrada por eso y bueno, jugamos una fecha y después vino todo lo de la pandemia y bueno, ahora se retomó eso, la verdad que es muy lindo y muy agradecida. Sí, acá emocionada con las chicas porque bueno, se va a alargar el torneo si Dios quiere y bueno, y con las chicas nos estamos tratando de acomodar en la cancha y tratando de encontrar el equipo, el orden y bueno, y tratando de volver al ruedo y conocernos cada una. Fue un bajón por un lado porque habían chicas que habían empezado con nosotros y después como que no están ahora en el equipo otra vez, entonces como que estamos otra vez remándola de a poco, así que nada, pero bueno, se están sumando chicas igual que está bueno, así que bueno, nada, esperando, ansiosa que arranque el torneo. ¡Gracias!